CSS modelo de caja Seguimos avanzando con las interfaces web En este caso vamos a ver lo básico del modelo de caja en CSS Este es un texto que tomé de documentación de Mozilla Que dice Al maquetar un documento el motor desrenderizado del navegador Representa cada elemento como una caja rectangular Conforme al estándar del modelo de caja básico de CSS CSS determina el tamaño, la posición y las propiedades Color, fondo, tamaño de borde, etc. de estas cajas Cada caja está compuesta de cuatro partes Definidas por sus respectivos límites El contenido, el padding, el borde y el margen Como lo vemos en la imagen de la derecha Esta caja, entender estos conceptos Nos va a ayudar y va a ser necesario Para que nosotros podamos maquetar una página Es decir, para que podamos organizar los elementos en el espacio Si por ejemplo Vamos a poner una nueva pestaña Y vamos a la página de Mercado Libre Vemos que aquí hay muchos elementos Un buscador Un menú Un logo Un slider Una sección de últimos productos visitados Otra de ofertas Abajo de todo hay un pie Y un pie que detiene su organización Para hacer esta diagramación Este maquetado Es necesario conocer el modelo de caja Para eso sirve justamente El modelo de caja Para tener una página como esta O como las interfaces Que nosotros estamos haciendo De login, de reserva de hotel Y otras Antes de ir directo al modelo de caja Quiero que repasemos las propiedades de display La propiedad display Porque es básico para entender el modelo de caja Vamos a repasarlo con código Vamos a abrir un archivo que se llame index Vamos a poner modelo de caja Model box.html Estructura HTML Perfecto Este es el título que aparece en la página En la pestaña 1ch1 Bien Ahora Tenemos elementos Y esos elementos Se pueden mostrar de una u otra manera Las maneras básicas de mostrarse son dos Por ejemplo Por ejemplo Voy a mostrar un párrafo Vamos a poner un párrafo Y adentro tiene Contenido Este es el contenido del Párrafo También vamos a tomar de ejemplo El h1 que está arriba Vamos a agregar otro más Un tip Vamos a agregar acá Esta es una caja contenedora Vamos a desplegar Nuestro contenido Perfecto Acá está Bien Ahora Voy a usar una herramienta Que está aquí abajo Que es el DevTools Que es La barra de herramientas De desarrollo del navegador Todos los navegadores Tienen una actualmente Estamos en el navegador Una opción es Botón derecho Inspect O inspeccionar Y se abre esta barra Muy fácil La abren por primera vez Así siempre aparece aquí A la derecha En estos tres puntos Podemos ponerla Donde querramos Abajo Arriba Izquierda Derecha Ahí me queda más cómodo Abajo Bien Tiene distintas opciones Para ver El código HTML La consola Donde da mensajes Respecto a la programación Las consultas De la red Pero ahora Lo que nos interesa Es parte de elementos Es decir La parte de HTML Fíjense Aquí abajo Nos está apareciendo La imagen Que vimos al principio En la presentación La de El modelo de caja Bien Estamos Con la propiedad Display Ahora que te hemos desplegado La página Vamos a mirar el párrafo Hice clic en la flechita Fíjense DIP El párrafo Y el H1 Con la herramienta Estamos viendo Que llega hasta el extremo Del navegador Es decir Está ocupando todo el ancho Aunque su contenido Sea corto Tanto el párrafo El DIP El H1 Van a ocupar Todo el contenido Todo el ancho De la página No van a permitir Vecinos Si hay un elemento Al lado Ese elemento Automáticamente Va a ir Abajo Estos elementos Comparten la propiedad Display Con el valor Block Fijimos aquí Nos muestra P Display Block Si vamos al H1 Display Block Si vamos al DIP Display Block Todos se muestran En bloque Esa es la característica De bloque Que es la que está Aquí en el medio La otra En línea Son etiquetas Que Van a ocupar El espacio De la siguiente manera Vamos a ver con código Vamos a poner aquí abajo Ya que estamos con HTML Vamos a estructurar La página H2 Y acá le vamos a poner Elementos En bloque Aquí va un H2 Que diga Elementos En línea ¿Cuáles son los elementos En línea? Una etiqueta A Puede ser un elemento En línea La etiqueta A Se usa Para hacer enlaces Link Una etiqueta IMG Es un elemento En línea Que es para fotos Voy a buscar una fotito Logo Para hacer en el tamaño De este Firefox Vamos a copiar La dirección La vamos a poner aquí Comodo la pantalla Tenemos dos elementos En línea Y voy a llegar A un tercero Especial Como lo es El DIP Para los elementos En bloque Span Y le voy a poner Un contenido Que va a ser Un texto En este caso Ahora vemos Para que sirven Span Y DIP Para que los tengamos juntos Vamos a Mirar el resultado Elementos en línea Bien Ahora tenemos Estos elementos Link Lo tenemos aquí No me dice El display El navegador Si me lo hacía Con Los otros elementos Tenemos Imagen Aquí está Y tenemos El spam Fíjense que todos Comparten el mismo Renglón La misma línea Si hay espacio En el renglón En la línea Y los elementos Son En línea Van a poder estar Todos Uno al lado Del otro Si hay más Van a bajar Vamos a probar Con varias imágenes Iguales Todas estas imágenes Voy a sacar algunas Una, dos Una, dos Ahí está Fíjense Todas están en la misma línea Ahora le voy a cambiar La dimensión A la ventana Lo estoy achicando Y como no entran Los elementos En el mismo renglón Pasan abajo Este es el comportamiento De en línea Ya lo vimos en otro video Pero lo quiero refrescar ahora Básicamente son estos dos Display en bloque Display en línea Y hay una tercera opción Que es la combinación De las dos anteriores Inline block Que Fíjense que nos pasaba Algo aquí Tenemos elementos Con distinto Alto En link Las imágenes Y en spam Y estamos con el spam No me quiero olvidar De mencionar Que tanto spam Y deep Son etiquetas Para organizar Nuestra información Son como cajas Dentro de esas cajas Nosotros vamos a poner Contenido Para organizarnos A veces tenemos información Y no sabemos Como organizarla En la página Porque no existe Una etiqueta Por ejemplo Para poner El precio De un producto Para poner La oferta De un producto Si yo tuviese Un e-commerce Que mostrar La oferta Y la oferta Está en otro color Vamos a mirar acá Acá Este Acá el descuento Por ejemplo Dice 40% 14% De descuento Dice 14% De descuento Aparece En color verde No hay una etiqueta En html Que se llame Descuento La tengo que arreglar Con la que estén Entonces Tengo la palabra O el valor 14 14 Era 14% Y esto me aparece En la página Entonces Que etiqueta uso Para poner Esa información Puedo usar La etiqueta Spam Le pondría aquí Una clase Llamaría De css Le pondría El color Verde El tamaño De letra Y así Lo podría mostrar Lo mismo Para dip Pero con la diferencia De que dip Es para elementos En bloques Es decir Para cuando quiero Ocupar Todo el renglón Toda la línea Y span Es para elementos En línea Fíjense Este Tranquilamente Puede ser un elemento En línea Porque al lado Tiene el precio A la izquierda Y conviven los dos Ahora Tenemos En bloque En línea Tenemos otro Que es En línea Y bloque Voy a probar Aquí Lo siguiente Voy a poner Estilos Los estilos Van en el hit Le puedo poner Por ejemplo Un alto Un ancho Pero primero Te voy a seleccionar A que le quiero poner Un ancho Por ejemplo A modelbox Al h1 Voy a poner La etiqueta H1 Y antes Le voy a decir Que me dio Un color de fondo Ahí está Todo El contenido Toda la caja De extremo A extremo Ahora si le puedo decir Que me dio un contenido Un ancho With 300px Ahí se achicó Le puedo decir Que me dio un alto 200px Y ahí voy manejando Ancho y alto De este elemento Voy a hacer algo parecido Con un elemento En línea Por ejemplo El span Vale lo mismo Para todos los elementos Lo que aplique Para el h1 Vale lo mismo Para todos los elementos En bloque Lo que voy a aplicar Para span Vale lo mismo Para todos los elementos En línea Que pasa Si le ponemos Un color de fondo A plan color Ponemos este color Al spam Aquí está Texto 14% De descuento Ya que ven Lo que hemos identificado Ahora vamos a decir De width Vamos a decirle 200px Antes de usar el width Voy a poner una altura Ahí Altura 200px Fíjense Como que No aplicó Le voy a decir Que tengo un alto 200px Un ancho Fíjense No aplicó Como que No hubiese llegado Lo que le dijimos Con CSS A esa etiqueta HTML Pero estamos seguros Que la regla está bien Porque el color de fondo Lo aplicó Que lo que está pasando Al ser elementos En línea No podemos Corregir Esos atributos Esa es la diferencia Con Los elementos En bloque Además Por eso Luego vino El display Inline block Básicamente Es la unión Entre ambos Donde Puede haber Elementos En una misma línea Y con distinto Alto Y ancho Y esto va a ser así Voy a tener un elemento Ahora Voy a poner acá un H2 Que diga Elementos Elementos No Inline Block No hay Por lo menos que yo sepa Elementos De HTML Que vengan con display Inline block Uno lo puede cambiar Por ejemplo Voy a tener Elementos Spam Que van a decir Uno Voy a tener números Voy a copiar y pegar Pero antes voy a dar una clase Voy a ponerle Inline Block Como clase Pero no lo quiero poner así Para que no haya problemas Y que no se confundan Con que Con el nombre de la clase Y la propiedad Voy a poner así como mi Inline block Como mi Que lo estamos inventando ahora Uno Dos Otro Seis Siete Ocho Nueve Grabamos Miremos Display inline block Y acá aparece Uno al lado Del otro Y además Voy a agregar Ahora Un elemento El bloque Como Un párrafo Este es un párrafo Lo voy a copiar Lo voy a poner Acá En el medio O sea que rompa Acá estamos Acá apareció el párrafo Abajo de todo Y nos rompió Y nos rompió la línea Como es un elemento En bloque Hizo que Quede solo en la línea Lo que estaba antes Quedó arriba Y lo que venía después Quedó abajo A este párrafo Deben Vamos a poner La misma Clase Y a esta clase Que la vamos a usar Ahora Tiene la siguiente Propiedad Como es una clase Se antecede Con un punto Ahí le decimos Display Display Están las dos En la línea Pantalla Las dos páginas Aquí Donde nosotros Estamos parados Abajo de todo Display ¿Qué opciones nos da Display? Blobs Block Inline 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 Block Y otras más Las otras las veremos En su momento Ahora lo importante Es Block Inline 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 Block Elegimos Inline Block Grabo Fíjense ¿Qué pasó acá? Ya se actualizó Vamos a ver Cómo se resuelve esto Fíjense Cómo cambió El comportamiento Y de qué viene Ese comportamiento Vamos a mirar El HTML Combinó Los elementos En línea Y en bloque Lo que nos está tomando Ahora es esta altura Que eran para los spam Y que fue fallido Lo voy a comentar Ahora Ahora Está conviviendo Todo En la misma línea Elementos Que antes eran En bloque Y elementos Que antes eran En línea A los elementos Que antes eran En línea Como el 14% De descuento No me dejaba Ponerle Un alto Y un ancho Ahora yo puedo Decirle acá Que me dé Una altura De 100px Y que ponga Un color de fondo Este coral Entonces Ahora sí Podemos ponerle Alto Y además de alto Le vamos a poner Un ancho 50px Y ahora tenemos El ancho Tenemos el alto Y el ancho Y acá ¿Qué está pasando Con el de arriba? Es una cuestión De contenido Que está desbordando Vamos a poner Un ancho Más Más grande Entonces De esta manera No se puede Tener El mismo párrafo El mismo Ancho Y alto Podemos setear Las propiedades De ancho Y alto A elementos Que antes Eran En línea Eso Lo tenemos Que tener En claro Para ver Ahora Bien Cómo funciona El modelo De caja Y cómo empezaron A pasar Esas cosas Voy a cambiar El nombre Porque Me sirvió Mapa Para display Y al nuevo Si le vamos a poner Módulo de caja Módulo de caja Bien Módulo de caja Ahora Lo lanzamos Desplegamos El inspector Vemos aquí El modelo De caja ¿Qué es el modelo De caja? Aquí nos aparece El modelo de caja Se refiere a lo siguiente Todos los elementos Todos los elementos De html Funcionan como si fueran Una caja Que tiene en su interior El contenido Que en este caso Es lo que dice Modelbox Tiene también Un borde Aunque no se vea Tiene un borde Que puede ser Invisible en este caso Tiene otras propiedades Como el margen Que es el espacio Que deja Entre el borde Y los elementos Externos Y Tiene el padding Que es el espacio Que deja Entre el contenido Y el borde Voy a dibujar Otra caja Una cajita Con un div Este div Lo vamos a poner Una clase Vamos a llamar box Acá Acá vamos a poner Nuestro css Apunto Box Y en este box Vamos a poner un alto De 300px Y un ancho De 300px No se ve nada Porque nos falta el color Aunque ahí está Ahí en azul Nos está mostrando El alto Y el ancho Que tiene Esa caja Y como es En línea En color Naranja Nos Está mostrando El espacio Reservado De ese elemento Pero no es en línea Es en bloque Vamos a poner un color De fondo Ahí está Perfecto Esta caja Le voy a poner un texto Que diga Convenido Le puedo cambiar El color Un poquito más Vamos a ponerle Un poco más grande Un poco más grande Un poco más grande Ahí está el contenido De nuestra caja Ahora Vamos a dibujar Los bordes De esa caja Borde Vamos a decirle Que va a tener Un borde De la siguiente manera Vamos a decirle Primero El grosor Del borde Una unidad Lo mínimo es uno Un pixel Que color Amarillo Perdón Primero El amarillo O después Vamos a decir Que es una línea Continua Solid Y ahora si Amarillo Ahí apenita Se ve Así que Lo vamos a hacer Más fuerte Voy a ponerle 10px Ahí empezó A aparecer El borde Un poco más visible 20px Ahí está Ese es el borde ¿Qué es el margen? El margen Es el espacio Que hay Entre el borde Y los elementos Que estén al lado Ya sea Arriba Abajo Derecha Izquierda Margen Le voy a decir Por ejemplo 100px Píxel Fíjense Que acá Está casi Pegado Al borde De la pantalla Cuando termine De poner 100 y grave Fíjense Donde va a aparecer Ahora la caja Ahí se movió Es el espacio La separación Que dejó Vamos a ver El modelo De caja Aquí En Deadpool Tenemos Nuestro contenido Que es de 300 Por 300 Que acá nos lo indica Está marcado Tenemos el borde Lo está marcando Y ese es el Margen Margen De 100px Y ahora le vamos A indicar El padding Que es Un espacio Interior Padding Vamos a ponerle 100px Vamos a ver de vuelta El modelo de caja Se agrandó la caja Padding Es este marco Que nos hizo Internamente Voy a hacer un poquito Más chico 40px Ahí está el padding Ahí nos hizo un marco Que separa El contenido Del borde Este es el modelo De caja Básico Más que básico Base Para poder Realizar Cualquier Interfaz Nosotros acá Tenemos esta imagen Al principio Que es justamente La que aparece En el DevTools Necesitamos estas tres cositas Nada más El borde El padding Y el margin Y de esa manera Vamos a poder Controlar Cualquier elemento Como vimos recién Diferenciando en el display En línea Y en bloque A los elementos En línea No le podíamos poner Borde No le podíamos poner Alto ni ancho No nos dejaba Porque es una propiedad En un elemento En línea Cuando querramos aplicar Este modelo De caja Completo Tendríamos que hacerlo Con elementos En bloque O en line Block Marching Padding Borde Y además Nosotros Las propiedades Wid También tienen La posibilidad De ponerle Un prefijo Que es Min Y max Como para indicarle Un mínimo Y un máximo Lo mismo Para alto Y ancho Hagamos Una prueba Con nuestra cajita La tenemos acá Vamos a poner Una altura mínima De 300 Una altura mínima De 300 Aquí se nos despliega De manera diferente Fíjense Que es lo que va a pasar Acá Si yo quiero achicar Estoy achicando Mi ventana Les voy a achicar 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 Ahí llega A los 300 Px Ya no se va a achicar Más Porque ese es El mínimo Que va a tener Pero si puede Tener un máximo Puede tener más Esto lo vamos a ver Más en detalle Con La parte De responsive Es decir Cuando empecemos A acomodar Elementos Para distintas Pantallas Pantallas grandes Como las de la computadora Celular Tableta Otra parte muy importante Es Box sizing Si se habrán dado cuenta Hace Un segundito Cuando estaba dándole propiedades A esta Esta caja Cuando le empecé a agregar Bordes Márgenes Y el padding Y el padding Voy a comentar Y le dejé como estaba Antes Fijo Ahí lo tenemos Ahí arriba Fíjense que hay Un determinado tamaño Le voy a poner el borde Me agregó el borde Perfecto Le voy a poner El margen Le voy a poner el padding Primero Le puse el padding Ahora voy a poner Ahora voy a poner el margen Y se separó De los márgenes Pero nuestra caja Se hizo más grande Yo quería una caja De 300 300 por 300 Voy a hacer el spec Vamos a mirarlo acá Vamos a mirar nuestra caja Caja ¿Cuánto mire esta caja? Vamos al modelo de caja Puedo venir acá a computer Acá Dice 300 por 300 Pero eso es el contenido A esos 300 por 300 Hay que sumarle Los 40 que agregamos De padding Los 20 Que agregamos Del margen Y los 100 Que agregamos Del Los 100 del margen Los 20 del borde Los 40 del padding Para los 300 Es decir Tenemos 300 400 420 460 ¿Cómo se soluciona esto? ¿O cómo se solucionaba esto antes? Había que hacer las cuentas Si aplicabas Si tenías una caja Que querías de 300 Por 300 Y le aplicabas 40 de padding Entonces tenías que hacer La caja de 260 Vamos a seguir haciendo así Vamos a seguir haciendo así Vamos a ir comentando uno por uno Ahí está Tenemos 300 por 300 En nuestra caja Le quiero agregar El borde 20 Tenemos 320 Entonces Más que 300 Damos 280 280 Para que nos quede igual Y si activamos el padding de 40 Tengo que restarle 40 O sea Por 40 Y aquí tenemos margin de 100 Aquí tenemos margin de 100 Entonces Tenemos que restar también 100 acá 140 140 140 Y Así se hacía antes Un lío ¿Cuál es la solución que apareció hace unos años? Se llama Box Sizing ¿Qué es? Este cálculo que acabo de hacer a mano El navegador Lo hace automáticamente Cuando yo le digo que un elemento tenga 300 por 300 Si le agrego Un padding De 20 Un borde de 40 El navegador lo hace automáticamente Entonces ya no tengo que hacer cuentas Y acá les dejo Un código sencillo que hice Justamente mostrando esto Tenemos Un dip Con Elementos sin Box Sizing Y otro con elemento Box Sizing Entonces el segundo El primero, perdón Que no tiene Box Sizing Se fue agrandando A medida que iba agregando Números en las propiedades El segundo Mantuvo la dimensión original Y como se hace esto Lo único que hay que hacer Es Acá Agregarle al elemento La propiedad Box Sizing Y si nosotros Quisiésemos Que todos los elementos Tuviesen La propiedad Box Sizing Es decir Que funcione de esta manera Usaríamos El selector universal Asterisco Juego de llaves Y ahí hicimos Box Sizing Y empezar el clip Y miren Lo que va a pasar Con el primer Con la primer caja de tela más grande Box Sizing Puntos En Borderer Borderbox Ahí Ya se grabó Y el 1 También Ocupó El mismo espacio Perfecto Dejó como estaba Ahora que sabemos Distintas propiedades Vamos a ver La primer opción Para poder centrar Un elemento Supónganse que tenemos Acá Una página nueva Nuestro login .html La etiqueta no Toda la estructura Voy a poner Un h1 No Voy a poner Una caja Un dip Una caja Va a ser nuestra página Login Va a tener un input Para el usuario Con un placeholder Va a tener un input Para el password Con un placeholder Que es el texto Que aparece atrás Clave Usuario 1 Que diga Login Lo tengo derecho Lo desplegamos Perfecto Acá está Ponemos un color de fondo A este dip Vamos antes Una clase Que diga Contenedor Type Punto Contenedor Contenedor Vamos a poner un color De fondo Primero Apagula un color Este es el estito Muy fuerte Tenemos el color Ahora le vamos a decirle Que tengo un ancho Width 300px Cultura 300px Este es nuestra cajita Nos queda todo junto Login Nos queda en ladito Pegado a nuestra caja ¿Cómo la podemos separar? Con padding Ahí está Nos quedó más grande Un poquito más separado El input También es una caja Entonces le puedo hacer Input Como etiqueta Y al ser una caja Le puedo poner un alto Ahí Por ejemplo 30px Ahí está Quedó más grande ahora Y si la veo chiquita Le puedo decir que tenga Si la veo corta Por ejemplo Tengo un ancho Por ejemplo De Que pasa si introducimos Números relativos Medias relativas 100% 100% Que es Lo vamos a ver luego en detalle Pero es Que ocupe la totalidad De la caja que lo contiene Tenemos alto Ancho Entonces vamos a trabajar Los márgenes Pues una caja Margin Y le decimos Por ejemplo 10px Para que no queden Las cajas pegadas Ahí está Y le podemos decir Vamos a agregar un botón También ¿No? Está ya haciendo falta Input Submit O button Si queremos O con el botón Porque no tenemos Es la etiqueta formulario todavía Form Ingresar Ahí está El botón También es una caja Puedo decirle Etiqueta botón Que va a tener Un ancho Width 100px Un alto de 30px Uy No fue 30px Un poquito más 50px Ahí va Y si le decimos Por ejemplo Que le sacamos el borde Lo hacemos así Border 0x Y se fue el borde Se fue esa cuestión De tres dimensiones Está más plano Vamos a cambiar El El color Lo ponemos color Y si este Azure Le elegimos Alguno parecido Como Estuvimos trabajando Con una paleta De colores Uno más fuerte Tal como este Ahí va Ahí va Tomando forma Ahora ¿Qué pasa si Le decimos Usamos el selector Universal El asterisco Juego de llaves Y la propiedad Que comentamos antes Box Sizing Border Box Se empezó A acomodar Un poquito más Todos los tamaños De la caja Ahora Si esta caja La quiero Centrada ¿Cómo puedo hacer? Esta caja Es contenedor La caja principal Le puedo decir Al contenedor Que tenga un margen El margen Marging Junto al margen Podemos poner ¿Cuánto era? 300px 500 Vamos a inventar Y acá Se me fue abajo Digamos que en algunos casos Es como que La separamos del borde Vamos a ir haciendo así 100 Vamos a poner primero 0 0 es bien pegado 100 100 200 300 400 Es como que La estamos acercando Al centro De manera manual Pero De momento Podríamos encontrar El centro Pero sería Medio complicado También cuando Cambiemos Del tamaño De pantalla Perderíamos Ese centro Entonces No Estaría siendo Efectiva Esa opción Pero hay un En margin Hay un valor Que se llama Auto Lo vamos a probar ahora Primero le voy a poner 0 0px Para que lo mande A la izquierda Ahí está Ahora sí Punto y coma Y probamos El valor Auto Auto ¿Qué hizo? Calculó Los valores Automáticamente De izquierda Y derecha Para que Serían iguales Al ser Los márgenes Iguales El contenedor La caja Queda En el centro Vamos a mirar La caja Acá Esta es nuestra caja Acá hay un padding Acá hay un borde Acá está el margen En naranja Los márgenes Fueron calculados De manera automática Para que sean iguales Consecuencia Quedó centrado Es una manera rápida La más rápida Que tenemos hoy Para poder centrar Contenido Este botón Si lo queremos centrar Vamos a hacer lo mismo Para ese Botón Y tal vez Vamos a ver Que otro contenido Tenemos En el HTML Dentro De contenedor Tenemos H1 Tenemos los input Tenemos ingresar Bueno Vamos a decir A contenedor Contenedor No Oh Estaba botón A ver Tenemos un ancho Un alto Marching Auto Tenemos Vamos a ver No está tomando El margin Auto Pensé que me lo iba a tomar Vamos a hacer F12 O inspeccionar Vamos a mirar acá Botón Quiero ver El tipo de display Que tenga El botón Voy a cambiar el display A block No sé qué tipo de display será Lo voy a establecer ahora Ahí está Ahí sí lo Lo centró Para que se pueda centrar Y Calcular de manera automática Los bordes Los márgenes Tiene que ser un elemento En bloque Si fuese un elemento en línea No lo puede hacer Por lo que vimos antes Justamente los tipos de display En línea Que no se pueden modificar No se puede modificar El ancho o el alto Entonces Ahora sí Y tenemos una página Sencilla Con código sencillo Que ya lo podemos organizar A partir de acá Uno puede escalar Para Maquetar sus páginas Voy a dejar ejercicios Tareas Aquí distintos ejercicios básicos Los que estuvimos viendo Háganlos con tiempo Son sencillos Muy cortitos Y Qué más Listo Ya con la próxima Nos vamos a meter Con temas de CSS Más Más interesantes Seguimos Seguimos La próxima Gracias Gracias Gracias.